La Palabra del Señor Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta es la Palabra de Dios a través de Saharia, que quiere decir Yahvé. Dios que no se olvida, Dios que se acuerda de sus promesas. Pero fíjense cuál es esta promesa, que el Señor viene primero con humildad, nos está hablando de la humildad. Viene montado sobre un asna. Upeaco y ségina, entonces, la paz, la serenidad. Es el único camino que nosotros podemos buscar para conseguir la paz en medio del pueblo, en medio de la sociedad. Recordemos, queridos amigos, que la violencia genera más violencia. Hay un libro muy interesante, ¿verdad?, que se escribe justamente, El caballo versus el asno, el burrito, ¿verdad? Porque el caballo siempre en la Biblia significa la lucha, la guerra. Sin embargo, el asno, el burrito, significa la paz, la serenidad. Entonces, Jesús que entra también montado en un asno, montado en un burrito, significa que su principado, su reinado, su presencia en medio de nosotros y en medio de nuestra comunidad, la vida siempre será a través de la paz, a través de la serenidad, a través de las cosas positivas. Vamos a pedir primero para nosotros ser personas de paz. Vamos a pedir para nuestra comunidad, personas que buscamos siempre en el grupo la serenidad, el amor, el cariño. Y esto es lo que nos hará crecer. Y hoy así, de esta manera, el profeta Zacarías nos hace recordar que lo que el Señor, lo que Jesús, nos trae también a nosotros, es la paz, es la serenidad, es el camino de una construcción en esa sinceridad de corazón. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.